Estamos ya en el final del 2019 y en G360 realizamos una encuesta sobre el recuento anual donde preguntamos a los mexicanos su opinión sobre el año que concluye. El 25% nos respondió que fue un año mejor que el pasado, 33% nos dice que fue igual y un 40% nos responde que el 2019 fue peor que el 2018. 38% de las personas entrevistadas nos respondieron que su economía estaba mejor el año pasado, 37% nos responde que estaba igual y solo un 23% nos responde que su economía está peor. ¿Cuáles fueron los gastos más representativos en el año? 40% nos responde que fueron los del hogar, gas, luz, renta, agua. 28% nos dijo que la alimentación como comida en casa o en el trabajo. Un 12% nos respondió que la educación como pago de la escuela o universidades. Y después el transporte, pago de créditos y la recreación fue el último porcentaje. ¿Cuál fue el evento más importante en este 2019? El gasolinazo o escasez de gasolina. Es lo que más salió y lo más representativo con un 24%, seguido del informe de los 100 días de Andrés Manuel con el 17%, el asesinato de la familia LeBarón con un 13%, la balacera en Culiacán con un 11% y le siguen la cancelación del aeropuerto, el cero crecimiento económico, la explosión entre Albuelilpan o porcentajes menores como el 1% que cree que el estreno de Marvel Endgame también fue representativo. Por último, ¿cuál es el pronóstico de los mexicanos para el próximo 2020? 48% nos respondieron que nos irá muy bien o bien y 42% nos responden que muy mal o mal. Casi la mitad de la población entrevistada pronostica de manera positiva. Y eso me lleva a la reflexión personal que sería mejor que más de la mitad pensáramos de manera positiva. Las cosas para México serían mejor y así, pues, percepción es realidad. La encuesta completa la encuentras en nuestra página de internet y redes sociales. Comparte este video y síguenos en todas nuestras redes sociales de Gluck. Deseo para ti que el 2020 sea un año donde la abundancia, la salud y la seguridad estén siempre presentes en tu hogar. Y nos vemos el próximo año. Gracias 2019 y feliz 2020. ¡Gracias!